Pues cogete los iris Ve a pillarme los iris porque pone que es un wall loop wall flip ram wall flip 360 más wall Se ha puesto nervioso hasta leyendo De tantas cosas que había Todo es wall loop wall flip wall no se que Todo en uno Yo le llamaria Te voy a ganar igual Si Joder macho a ver Podemos empezar asi Tirando la toalla Yo haria una cosa Yo me bajaba Y haria una pelea por tanto Si Si que no mira Madre mia nos hemos cagado todos Eh pero si no valen puños americanos Que os veo venir Perra Ahora si Madre mia Eh pero me habéis hecho un sandwich cabrones Hijos de puta Vale 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 Toma vamos Vamos Que cabrones que es Venga toco No No tiene huevos a pelear conmigo Que mal Como que no bájate Pero si se ha llevado mi coche No ven 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 aquí Te lo voy a explicar No Que hijo de puta Dejame pelear Dejame Me ha arrastrado solo Vamos a ver No 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 A lo toro a lo toro Que hijo de puta Ya soy el toro esquivadme No Quero Y aquí va a tu esta La mierda eh Fuerte asistida Venga parguelas Ya si nosotros podemos ir Que cabrones no, no, Abel, ¿sabe? eso por atropellarme como nos pillaba como te ha gustado no nos ha dejado pelear volar por detras si, si, es que aprendio hoy si, no? mira, mira la farola vaya por dios vaya por dios e 5-1 stratus, pero esto que broma es esto se llama venganza y tanto, eh ¡No, no! ¡Abel, Abel, Abel! ¡Eeeh! ¡Toro! ¡Pero qué tóxeles haces! No, ya, 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 al final tiene que ganar Stratus. No me mates, anda, que vamos a por él. ¡Hombre! Por favor, que gana siempre el mejor. Bueno, no voy a decir nada porque aún no he ganado, es que luego me pasa factura. ¡Exacto, chicos! Ya han dicho que gana el mejor, ahora voy a ganar yo. ¡Madre, oye, pero si tú vas a hacer TNF! ¡Imposible! ¡Posible! ¡Abel, estoy siendo buena gente, eh! Sí, sí, yo también, ¿no lo ves? O sea, os habéis salido... Normal, ¿por qué terminas? ¡Cállate, coño! ¡Eh! 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 ¡Qué cojones! ¡No puede ser! Me he salido, tío. ¡Uuuh! ¡Salimos algo, tío! ¡Que me he hecho una doble! ¡Uh! Es que, macho, o sea, ¿y cómo el cojones se le hace? ¡Todo alazado! Él sabrá lo que hace para hacerse esas cosas. ¡Adelántame, te pillo el regunfo! ¡Uy! Espera, te pongo un golpecito. ¡Adelántame, adelántame! ¡No, pido el regunfo! ¡No, no, no! ¡No, tío! ¡Vale! ¡Pero era para poner una mina! ¡Era para poner una mina! ¡Osiris, no! ¡Aferrate, cabrón! ¡No puede ser, tío! ¿Te ha pasado ya esto, tú? ¡Casi! ¡Casi! ¡Pero se me ha reparado, tío! ¡No, no ha sacado las uñas! ¡Quita! ¡Hijo de puta! ¡Qué cabronazo! ¡Se ha vengado! ¡Se ha vengado, se ha vengado, eh! ¡Desgancha! ¡Eh! ¡Que se le ha pasado a Abel! ¡Vámonos, vámonos! ¡Qué hijo de puta, es verdad! ¡Sí, sí que se le ha pasado! ¡Pero qué mentirosos sois! ¡Pero Abel! ¡Si te conocemos ya! ¡Pero qué mentirosos! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Vale! ¡Ajérrate, por favor! ¡Era mentira, eh! ¡Joder, sí, tío! ¡Se va para abajo el desgraciado! ¡Pobrecillos! ¡El único parguerilla que no se le ha pasado! ¡Y tú llevas el T20, ¿a que sí? ¡Sí, el único! ¡Yo sí! ¡Míralo! ¡Es que tenemos que haber cogido el T20! ¡Si no, ahora le robaré el coche! ¡Me cago en el Abel! ¡Es que no! ¡Es que se va! ¡Ah! ¡Si, si, no, no! ¡Se respala! ¡Se respala! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Vale! ¡Que alguien me de un coche! ¡Me lo paso la primera yo! ¡Vale! ¡Por que seguro! ¡Con ese coche! ¡Por favor que se salga el T20! ¡Vale! ¡Madre mía! ¡Se la ha pasado! ¡Mira de qué contenta está! ¡No! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Así claro que me hago en el F! ¿Puede salir todo más perfecto? ¡No! ¡Bueno, sí! ¡Que tengo que matar a Abel! ¡Booool! ¡Ahí va a ser perfecto en todo! ¡Esperame, Abel! ¡Paquito! ¡Creo yo que la carrera se te empieza a alejar, eh! ¡Es que tío! ¡Esa mina me ha destrozado ya el cuerpo! ¡Esa joder, eh! ¡No! ¡Y se me va! ¡Yo no! ¡No, no, no! ¡Agárrate a la vida! ¡Agárrate a la vida! ¡Agárrate a la vida! ¡Otra vez! ¡Y me lo he pasado con cámara! ¡Mira, mira, mira! ¡Pero dónde está el coche! ¡Escucha! ¡Pero que no sé ni dónde estaba el coche, eh! ¿Cómo que no sabes dónde está el coche? ¿Qué ha salido el coche o qué? ¡O sea! ¡No, no, no! ¡Me ha puesto la cámara esta que está a tomar! ¡Sí! ¡Y estaba yo donde lo coges! ¡Bueno, bueno! ¡La leche, la leche! ¡He flipado, he flipado, he flipado! ¡Ha flipado, ¿no? Vale, vale, vale! ¡Flipado! ¡Parece bien! ¡He flipado! ¿Se lo ha pasado otra vez? En poco se lo ha pasado, sí, vale ¡Sí! ¡Por fin, chaval! ¡Me cago en todo! ¡Intratable! Me has hecho un favor extra, ¿eh? ¿Te he hecho un favor? ¿Por qué? Porque tenía el coche muy destrozado ya Joder, encima tienes suerte, ¿sabes? Sí, hijo Pues, oye, de nada, ¿eh? Agradecemelo al menos ¡No sigo yo! ¡Gracias! La verdad es que tenía que aprender Y se escurre el coche, tío ¿Pero por qué vuelta vas? En la 3 ¡Joder, tío! Si es que me ha ido Yo voy por la 5 Por el culo te la hico ¿Pero qué dices? ¿Son 4? ¡Para tu culo más barato! ¡Madre mía! ¡No! Pero, tío, las minas no vas a la poner ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pringao que eres! Encima sabes Me estás tirando... Escuchadme Me estás tirando de 4 Se esquivo mis minas y se las come él ¡Ja, ja, ja! Encima sabes que es lo mejor de todo, Toco Que las he esquivado yo todas esas Porque se ven a kilómetros Ya, pero yo es que esa curva ya me he pasado Me he pasado de rápido, ¿eh? Ahora seguro que... Ahora seguro que por hablar voy a pillar algunas Pues, yo creo que no Porque yo no tengo minas Ya, bueno, pero... La vel tiene aún alguna, seguro Sí, pero la has puesto Aún tiene una en la recámara Es que... ¡Puesame! ¿Qué? Se me pone cuando me lo paso y voy a saltar al... ¡Lleva mi culé al coche! ¡Vaya mierda! Se me pone con la cámara de a tomar por culo ¿Qué dice? O sea, toda la cinemática rica que te sale Sí, pero a tomar Y tengo que calcular desde lejos Mierda ¡Pfff! ¡La acabo de cagar! La acabo de cagar pero a unos niveles... Estratosféricos ¡La ha cagado! Mancoestratos Si, si, sobre todo mancoestratos Me cago en la madre que lo pario Y me... Escucha, escucha No, no, es que si vierais lo que me pasa a mi, no, no Es que no lo creais No, tío, se me ha girado el coche En los cities te digo a ti que lo viendo Lo vuelve a hacer Cabrón, escúchame Zoco Que yo si que me lo he conseguido pasar bien Te juro que a mi me estás haciendo todo el rato unas cosas Que es que lo fliparía, te lo digo de verdad Madre... Vaya Vamos, sube Ahora no, ahora no me ha puesto la cámara Y ahora tendrá suerte el desgraciado Se me ha frenado, creo que se me ha frenado Oh, no, tío Y me lo cargo, esa hubiera sido la hostia Es que te he matado al borde De la vuelta, ¿no? Casi, bueno, faltan tres puntos, pero si Si, si, si Tres puntos, bueno, que dice tres, dice cuatro Míralo, es que Es que, escucha, llevo una vuelta que en el final Me he salido ya cuatro veces, luego en la rampa Se me ha ido dos veces Madre mía Stratos Lo vuelve a hacer Si, no, no, la vuelve a cagar, desde luego Si aún me pillara el Zoco, ¿sabes? Si, que cojones, ni de broma El Zoco, otro NF Madre mía, el Zoco está entratado Zoco, ¿cuánto lleva? ¿Cuatro o cinco? Tres Tres, lo dice ahí Torres y nos Tres, sin contar este Otra vez se me va, tío, yo no juego más fácil Se ha picao No, tío, que esto no está bien, tío Es que no, es que no Es que no Echale 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 Puta vez de mierda Puta vez de mierda y su T20 Mágico Es que no sabéis elegir A ver, yo hago caso a lo que dice Si dice Osiris, yo digo Osiris Pero si es que el creador lo ha puesto en mayúscula, tío Mira, otra vez que me pone la cámara a tomar por culo Y me lo paso Joder Si es que yo me voy yo He entrado a la meta sin verlo Mira, a ver si me sale Otra vez Mira, a ver, ponte mi cámara Porque como no me pasa lo que me estaba pasando Voy a afinar Ahora seguro que no te pasa, ya verás Fijo Por favor, no te lo pases No te lo pases Queremos tu NF Danoslo Es que parece que va parado el coche este ¡Míralo! ¿Qué le pasa, tío? Pégate más a la izquierda Pero si eso va a solo, a ver Madre mía, zoco El Stratus que se lo ha pasado ya tres veces Tres no Ah, sí, 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 tres Que de hecho estoy en la última vuelta ya Mira, mira, mira el zoco Ya está, ya te lo has pasado, eh Atención, atención ahora aquí, eh Mágicamente, míralo Eso es lo que me pasa todo el rato Corrige la curva Madre mía, zoco Madre mía, puede ser más perfecto como que me lo vaya A no pasar Pásatelo ya Stratus, por favor, eh Acaba con este sufrimiento Sí, ¿no? Sí, por favor, corre, corre O sea, a lo mejor no hay remontada Que no hay remontada, que esto es una mierda ¡Prenalo! ¡Pero ve si es que se va! ¡Dios! ¡Dios! Roza al final Para no rozar tanto Se parece a mí cuando me enfado Esto es de loco, tío Esto es de loco, tío Zoco pierde la cabeza, eh Es que esto es un cachondeo, míralo Si es que no estoy haciendo bien, Stratus ¡Ahora no! Acabas de perder la cabeza, zoco Por favor, Stratus, pásatelo, te lo pido por favor Ya de verdad, me monto en tu coche y te empujo 500 euritos y me lo paso ya Vamos, Emil Pásatelo, por favor Vale Los deseos son órdenes porque me lo acabo de pasar Muchas gracias, de verdad, tío Y me tiro ahí ¡No! ¿Pero qué le pasa? A ver, a ver, quiero verte, tío Quiero verte, inténtalo, quiero verte ¿Qué le pasa a mi coche? Que ya tengo toda la curiosidad, a ver, dale A ver, soy sincero, a que algo le pasa, tío Ahora, ahora... No, es que eres muy malo Ahora te estoy viendo yo Yo te voy a dar fuerza y ánimo Mira, mira, escucha, ya verás como la caga Mira Te acelera a fondo, desgraciado ¿Qué es usted haciendo? Que ahí se frena Mira, mira, mira Tío, no, 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 no Toco Banco vuelve a las andadas Otro NF, si es que hoy llevan cuatro Cuatro de seis carreras que llevan ¿Qué dices de nueve? Cuatro de seis ¿Qué dices de nueve? Cuatro de seis Dos segundos, chaval, no te la he quitado Bueno, menos de dos segundos, pero bueno, oye Pase así Pase así Pase así Pase así Pase así Pase así Pase así